Para poder y empezar a transformar el instituto hacia algo todavía mejor de lo que había dejado el ingeniero García Roel. Y esa confianza que me entregó, pues para mí ha sido siempre muy valiosa y siempre lo recordaré por eso. La confianza, el apoyo que me dio, los consejos quizás sobrios que siempre me dio, pero siempre eso para mí fue una gran inspiración. También cuando don Eugenio pasa a tener problemas de salud, entró José Antonio y José Antonio pues ha sido un representante no solamente de las empresas de don Eugenio García Lagüera, pero de la familia, que son en cierta manera los fundadores de esta institución o que promovieron la fundación de esta institución. Y siempre José Antonio pues ha estado cerca de nosotros y siempre lo que le pedimos y le solicitamos de apoyo siempre está presto, pero lo que más me llama la atención es el gran cariño que le tiene al tecnológico. Así que veo a don Eugenio y el legado que dejó en José Antonio y en la familia como algo muy valioso que tenemos el día de hoy. Después entra el ingeniero Zambrano y el ingeniero Zambrano lo nombra don Eugenio García Lagüera. Y siempre cuando iba yo a platicar con don Eugenio y me, pues una vez al mes, cada mes y medio, y me preguntaba, ¿cómo se llama este muchacho? Que siempre nos da muy buenos donativos. Este, no, pues se llama el ingeniero Zambrano. Sí, 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 ese, ese, ese. A ver, platícame más de él. Este, y a los dos meses, tres meses me volví a preguntar, ¿cómo se llama ese muchacho? Y era el muchacho que pues siempre era muy generoso y al principio inclusive no estaba en el consejo, pero siempre fue un inicio. El ingeniero Zambrano no se dio cuenta, pero cuando llegamos aquí a tomar posesión como rector con mis colegas, que el día de hoy algunos me acompañan, pues él generosamente, inmediatamente aprobó una aportación y que en un momento inició muchos de nuestros centros que existen, porque en ese momento yo lo usé como una buena razón para decirle a los demás, el ingeniero Zambrano ya me dio esto. Entonces, él quizás nunca lo ha visto así, pero yo lo veo como esa persona, porque nunca me preguntó quién te ha dado, quién no te ha dado, sino simplemente aceptó la solicitud que le hacíamos. Su dinamismo y su visión internacional obviamente nos ayudó, me ayudó mucho, nos ha ayudado a todos, todo el aporte a parte financiero que nos da en su tiempo. El ingeniero Zambrano se sienta en nuestras juntas de planeación y se empapa bien de las cosas que decimos que vamos a hacer, no sé si para enterarse o para ver si en realidad las hacemos, pero cualquiera de las dos, pues es muy bueno que alguien se interese y que esté dándole seguimiento al instituto tan de cerca como él lo ha estado haciendo. Una vez le conté que pues teníamos la idea de una universidad con tales características que pudiéramos llegar todavía a otro grupo de personas, sobre todo personas que en un momento dado tenían la oportunidad de… o les gustaría educarse mientras estaban trabajando y que lo habíamos conceptualizado y sin embargo, pues que esto todo nunca lo habíamos decidido a ponerlo en práctica, esto sucedió cuando estábamos en Querétaro. Ya él me preguntó y me volteé, ¿y qué esperan? Y yo digo, ¿cómo? ¿qué esperan para arrancarlo? Y dije, bueno, era un concepto. Bueno, sí, pero ¿qué esperan? Bueno, y ese fue el inicio de TechMilenio. TechMilenio nos empezó, pues, claro, todos acá en la operación, nos juntamos y vimos y pensamos cómo hacerle, pero al final de cuentas, el inicio de esa, quitarnos el miedo de que íbamos a hacer algo nuevo, diferente y que iba a tener un gran impacto y que apenas empezamos ahorita a verlo, fue una iniciativa también del ingeniero Zambrano, al cual se lo reconozco. La apertura también de nuevos campos que no existían, empezamos con Aguascalientes y de ahí seguimos con otros muchos, la escuela de graduados en administración que tenemos aquí. Aquí y muchas otras cosas, pero creo que ahorita también el centro médico que se está construyendo, el Zambrano de León, pues va a tener una repercusión en unos años, cuando veamos el efecto que va a tener en la medicina, los institutos de investigación, cómo en un momento dado podemos transformar la medicina, sobre todo privada, y darle unos, otros, otro, por lo menos esperamos otro nivel de excelencia y no solamente convertirnos en un hospital de servicio, sino en un instituto de investigación y que de un momento dado atienda muy específicamente ciertas especialidades. Entonces, eso es, Lorenzo, pues muchas gracias. Siempre abierto a ayudarme y siempre abierto a recibir las llamadas y las llamadas a ser la realidad. Aquí me quiero referir también a los consejeros de los campos. Todos los campos se iniciaron a veces, muchas veces por grupos de exalumnos y era una época difícil, porque iniciar un campus, en aquella época, los recursos no estaban necesariamente, o estaban menos disponibles que el día de hoy. Y cómo iniciamos algunos de los campos, que cuando dice el ingeniero, que pues algunos de ellos los tuvimos que desarrollar, algunos de ellos estaban arriba de centros comerciales, o estaban en oficinas de centros comerciales. Y para hacer ejemplos y que no piensen ustedes que me estoy, pues, alargando, les puedo decir, por ejemplo, Guadalajara, Juárez, Culiacán, etcétera, estaban arriba de una tienda. Y eso fue el inicio de esos campos, muy criticados en esa época, con mucha controversia, porque nos habíamos salido de Monterrey, y así fue como se inició toda una serie. Felipe Pablo está aquí, él estuvo, lo estoy viendo, fue uno de los iniciadores, Federico Terrazas, de Chihuahua, dos de los fundadores de los muchos campos que tuvimos, están aquí el día de hoy presentes. Pero ahorita, y si me están viendo por internet, o me están viendo de alguna manera a todos los consejeros del sistema, pues mi más sincero reconocimiento por su trabajo y su labor que han hecho en pro de la educación, y así los vemos que cada año vienen aquí, y como cada año se enteran y empiezan a ver, y regresan siempre con gran energía a sus comunidades. El equipo de rectores, obviamente, para mí han sido vitales. A veces dicen, la época del doctor Rangel, sí hizo esto. No, yo creo que es un equipo de personas, el cual quizás a veces se me pasa la mano exigiéndoles demasiado, o quizás no siendo lo suficientemente diplomático para solicitar las cosas. Pero al final de cuentas, les quiero decir, señores rectores y vicerectores, que todos ustedes, para mí, han sido el soporte de lo que se ha logrado y hemos logrado como tecnológico de Monterrey en la parte administrativa. Su entrega, su compromiso, su honestidad, yo creo que es algo que el día de hoy quisiera reconocer. Y ahora el alma de todo el instituto, que son los profesores. Los profesores, pues han soportado mucho, han tenido mucha paciencia. Rediseñaron la práctica docente, luego metieron los programas de ciudadanía, los programas de ética, usar la tecnología. Todo eso se dice muy fácil, pero a veces cuando me visitan, nos visitan personas de otras universidades y les decimos, pues nuestra innovación educativa, ¿en qué consiste? Siempre me preguntan, ¿y cómo lo hicieron? ¿O qué se debió que todos los profesores se certifiquen y que estén estudiando y que estén llevando? Y lo único que puedo contestar es, pues así somos. Y se me quedan viendo como si tuviera atrás, hubiera algo ahí raro, milagroso. Y eso es en realidad lo que los profesores han hecho, han transformado la forma de enseñar en las universidades, me estoy refiriendo. Y eso es algo que es muy importante. El uso, todas las credenciales que tuvieron que adquirir. Yo me acuerdo cuando nos juntábamos en este salón, mismo salón, y veíamos el porcentaje que cumplían de credenciales para estar acreditados en Estados Unidos, y los de profesional era el 32%, lo cual en dos años teníamos que entrenar con maestría y doctorado a dos mil profesores. Y esa fue la meta que tuvimos durante tres años. A mí me llamaban a Atlanta cada año en diciembre y me preguntaban, o más bien incrédulos, me preguntaban si íbamos a lograr la meta de tener a nuestros profesores con las credenciales que nos pedían internacionalmente. Gracias. Gracias. Gracias.